Hola muchachos, bienvenidos una semana más al canal de Maxtech Gaming Content. En esta ocasión os traigo una compilación de vídeos de Fortnite, tanto de la temporada anterior como de esta temporada. De nuevo, sin cámara, lo lamento mucho. Que no os extrañe mucho si veis que la calidad varía de unos a otros y que bueno, quien lo maneja pilota un poquito menos, es menos rápido. Pero bueno, vais a ver que tienen detalles muy muy guapos. Así que nada, espero que disfrutéis del vídeo, dejadme un like si os gusta. Y antes de dejaros con el vídeo, quiero daros una pequeña noticia. He establecido que cada semana voy a subir un vídeo nuevo, así que por favor, si no lo has hecho ya, suscríbete ahí abajo a mi canal que es completamente gratuito. Y así podrás verme cada semana subiendo contenido nuevo. Así que nada, os dejo ya con el vídeo, espero que os guste y si es así, que dejéis un buen like. ¡Adiós! No, me he matado. ¿Te tiras al léser? Estoy en el suelo, Álvaro. ¡Barote! ¡Hombre, barote! ¡Alberto! Yo voy para arriba como mierda, ¿eh? Aviso. ¡Joder! ¡Entra, entra! ¡Hostias! ¡Joder, yo también! ¡Está en la puerta! ¡Está detrás ya! ¡Tú, pero este tío! ¡Tómala! ¡Ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Pyum, pyum! Tú, deberíamos ir a lo mejor, ¿eh? Yo voy a ir, tú. Porque si no matamos a todos ahora... Mira, se ha matado. Vale, vamos a revivir a esto rapidito. ¡Sí! ¿Dónde? ¿Aquí dentro? Vale. ¡Empieza ya! ¡Plaqueta, ya! ¡Cúbreme! ¡Ya oscuro! Tú, llevo un subfusil con 11 balas, ¿eh? Me siguen ejemplos de superación, toma. Sí, a tu derecha, yo creo. ¡Adiós! ¿Cómo sabía que estaba ahí el pavo? ¿Cuánta vida tiene, tú? ¡Están mercinas, coño! ¡Mercinas, que es tuya, eh! ¡Ale, no son más! ¡Toma, déjalo, te pido a por tu izquierda! ¡No ha muerto! ¡Hay otro aquí, eh! ¡Eso está, eso está! ¡Muerto! ¿Te parece? ¡Hay gente debajo del puente, tú! ¡Vamos a freños! ¡Se ha quedado parado! ¡Se ha quedado parado! ¡Uno, dos menos cuarto, de hecho, mejor! ¡Muerto! ¡Ale, yo digo otro! ¡Mejor daré algunas cuartas! ¡Uno muerto! ¡Uno muerto! ¡Uno muerto! ¡Vale, vale, vale, no se trae, chequee, se trae! ¡Ajala, cócelo! ¡Uy, otro muerto! ¡Vale, vale, vale, ya! ¡Suelta, solta! ¡Suelta, solta! ¡Suelta, solta! ¡Ale, Grey! ¡Suscríbete al canal! ¡Nope! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nope! ¡Suscríbete al canal! Ah, shit, here we go again. Me ha caído un pavo, tío, me ha caído un pavo. Me piro, me piro, chavales, me piro. Me ha picao. Gracias, chavales. Se va a cagar este que me ha picao. Va a flicar. Me voy a poner. Bueno, ¿qué escopeta tienes, no? A chuparla. Miguel de caza, limpiemos. ¡Eh, hay uno, hay uno! Le voy a tirar seis granadas que tengo. Se va a cagar. ¡No, no, no, hijos de puta! Joder, sois unos hijos de puta, tío. Que viene, que viene, que viene, que viene. Chavales, chavales. Carajillo, carajito. ¿Dónde está el pibe? Me voy a echar un botiquín. ¡Burr! Que vengan, que vengan, que vengan, que vengan. Aquí vienen. Este tío está muerto. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!